Agrupaciones sociales y partidos de izquierda decidieron a nivel nacional y unificando diversas posturas, movilizarse en el día de hoy, en distintos puntos de la Argentina. Aquí en Bahía Blanca la concentración se hizo en la Ruta 3, a metros en su intersección con Pedro Pico. El primer objetivo era cortar el tránsito, como había ocurrido en otros lugares del país, pero para evitar conflictos y además por una decisión de los propios manifestantes, finalmente se decidió manifestarse en las inmediaciones de la ruta, pero no cortando el tráfico en un sector que es muy transitado, teniendo en cuenta que es uno de los principales accesos al puerto de Bahía Blanca. Los referentes de cada una de estas asociaciones estuvieron dialogando con los manifestantes, planteando cuáles son los reclamos y posteriormente pudimos conversar con algunos de ellos, qué es lo que se está reclamando, cuál es la situación actual de este tipo de entidades sociales aquí en Bahía Blanca, cómo están trabajando con los índices de pobreza y por qué la movilización de hoy. Esto nos decían. Una desidia en todos los casos, qué sé yo, hay un montón de bajas de los progresar, por un cruce mal de datos, esa es la información que tenemos, después es que nos despegaron del aumento del salario vital y móvil, y es un derecho que teníamos, pero porque no hay reconocimiento de la economía popular, no hay reconocimiento que estar en un merendero, en un comedor, en un taller textil, es un trabajo también, que nosotros hacemos una contraprestación con esto de progresar. No llega nada de igual, con o sin intermediario, porque eran compañeras también las que firmamos desarrollo social. No sé, creo que el gobierno es muy contradictorio igual, porque ellos firman acuerdos sin menospreciar nada, pero fue público el acuerdo que se firmó con las iglesias evangélicas de un monto de alimento y que no son intermediarios también. Decidieron no cortar la ruta. Porque queremos demostrar también que no es que queremos complicar al gobierno, ¿no es cierto?, que no queremos que él nos gobierne, sino que gobierne bien, o sea, respetar también la decisión que se tomó a la hora del voto, él está ahí porque ganó. Entonces, también eso, demostrar a la vecina, al vecino, que la idea no es molestarlos, además, es también un poco mostrar en defensa lo que también están pasando, porque los aumentos de los alimentos, la atención por ahí de la salud, que cada vez hay menos médicos en las salas, vas a comprar algo y esto es todo el tiempo caro, no te aumentan el sueldo, ellos que tienen un sueldo en blanco, también lo están sufriendo. Cada vez viene más gente a las ollas, a los merenderos, eso se va notando, incluso vas viendo en la calle misma mucha más gente revolviendo la basura, mucha más gente saliendo a cartonear, buscando una changa que tampoco aparece. Todas estas cuestiones también van complicando el día a día a las personas. Ya era complicado llegar a fin de mes, incluso veníamos desde diciembre, y bueno, con todas estas políticas, sin duda, va a ir golpeando cada vez más a los de abajo, principalmente.